El lamento de tu voz Al partir Es un gemido mi canción Al recordar tu voz Eres un sollozo de dolor Al recordar tu adiós El lamento de tu voz Al partir Me lastima el corazón Siento en mí Un vacío sin igual Si me pongo a recordar Pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón El lamento de tu voz Al partir Es un gemido mi canción Al recordar tu voz Eres un sollozo de dolor Al recordar tu adiós El lamento de tu voz Al partir Me lastima el corazón Siento en mí Un vacío sin igual Si me pongo a recordar Pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón El lamento de tu voz Al partir El lamento de tu voz Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir